Generaciones Tour continúa sorprendiendo. Andrés está confirmado como invitado especial en la Arena Ciudad de México y Arena Monterrey. Cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Sí, la verdad es que estoy bien contento, bien agradecido y bien honrado de que se me haya hecho esta invitación. Pues para empezar es un sueño el lugar en los lugares en los que vamos a estarnos presentando y sobre todo es un sueño la gente con la que voy a estar compartiendo escenario. Quiero compartirles que yo crecí viendo en la televisión a todas estas leyendas de la Academia y para mí de verdad que es un placer y un honor estar representando a las nuevas generaciones. Estoy bien agradecido, estoy nervioso también, no se los voy a negar, pero es una chulada, siento que lo vamos a gozar muchísimo. El cantante reconoce a la Academia como la punta de lanza de su carrera, los cimientos de una exitosa trayectoria en el mundo de la música. Para mí fue la escuela más grande de mi vida, yo lo sigo diciendo, lo decía ahí dentro de la casa también, no creo que sea una escuela para artistas, creo que es una escuela de la vida. Yo no sabía que necesitaba esa escuela de la vida, pero terminé llevándome muchas sorpresas. Actualmente me ha traído muchas, muchas bendiciones de las cuales sigo agradeciéndole mucho a Dios que tengo la oportunidad de vivirlas, una de ellas pues... Así es que ya lo sabes, 27 de septiembre, Arena Ciudad de México y 4 de octubre, Arena Monterrey. Andrés, invitado especial en Generaciones Tour. Me gustaría decirles que no se pierdan este conciertazo porque la verdad va a estar buenísimo. Creo que es algo bien bonito volvernos a encontrar con todas estas legendas de la música de la Academia que alguna vez vimos en la televisión. Vaya, pues ahora en el escenario, totalmente en vivo, es algo que me emociona muchísimo. Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte.